Una pregunta que me hacen muchos clientes, de lo que yo hago aquí con la firma es, yo reviso los historiales criminales de mis clientes, a las huellas digitales, ¿verdad? Especialmente ahorita han subido bastante esos tipos de casos y la razón es porque, como ustedes bien saben, va a haber como una reforma inmigratoria y ahorita toda la gente quiere como saber de su historia criminal, lo que pasó, lo que tiene en su antecedente, ¿verdad? Yo estoy revisando esos reportes del Departamento de Justicia de California y estoy revisando los historiales y muchas veces encontramos, vemos, donde la persona fue arrestado o arrestada, pero no hubo ningún caso, ningún cargo criminal sobre ese arresto, no se realizó en un caso criminal. Me preguntan, ¿qué yo puedo hacer en esa situación? So, si usted fue arrestado o arrestada por un crimen, ¿verdad? Y después lo dejaron ir por X razón, porque hay que imaginar no había suficiente evidencia para acusarlo, o hay que imaginar que solo antejó una detención, no ningún arresto. Esa detención, ese arresto, lamentablemente va a estar en su historia criminal, porque cuando uno está arrestado o detenido le toman sus huellas digitales, le toman sus huellas. La estación de policía, el agente de policía, le toma sus huellas. Esas huellas se las mandan directamente a Sacramento, al Departamento de Justicia de California, y lo pone en una plataforma, en una database, donde tienen toda esa información de los arrestos. So, lo que pasa es que cuando no hay ningún caso criminal sobre ese arresto, no se realiza un caso criminal. Ese arresto, esa detención, lo sigo a usted por vida. Y me dicen, me hacen muchas preguntas sobre cómo podemos eliminar ese arresto, si es posible. Y la respuesta es sí. So, si usted o alguien fue detenido o arrestado por un delito y no se realizó un caso, hay una petición que se puede someter a la corte para sellar y destruir ese arresto, basado en quizás muchas cosas. Por ejemplo, que el fiscal revisó la investigación, el reporte de la investigación, y decidió de no comenzar un caso criminal, o si fuera solamente una detención de la policía. So, en esos aspectos, en esos tipos de asuntos, se puede someter una petición a la corte para que le selle y le destruye ese arresto. Después que la corte le atorgue esa petición, la corte automáticamente le manda esa notificación al Departamento de Justicia de California. Y después nosotros lo que podemos hacer es hacer un segundo paso. Le mandamos una carta, una solicitud al Departamento de Justicia de California y le vamos a exigir y demandar que ellos eliminen ese arresto, esa detención de su historia criminal. Y cuando se lo otorgan, entonces se quita, se borra completamente de su historia criminal. So, hay maneras de hacerlo. Incluso hay que imaginar que fue arrestado y tuvo usted un caso criminal. Anteriormente, hace varios años, había un programa donde si la persona entraba, por ejemplo, solicitó. Alguien fue arrestado, solicitó, pidiendo servicios sexuales, prostitution, ¿verdad? Entonces, a veces, anteriormente, había un programa que la corte otorgaba, que si la persona no entraba una declaración no culpable, pre-trial diversion program, un programa de prejuicio, donde si esa persona cumple con ciertos requisitos de ese programa, después de ese tiempo, hay que imaginar un año o 24 meses, entonces, ese caso es dismissed, lo eliminan completamente, ¿verdad? Lo rechazan. La corte lo hace como usted nunca tuvo la convicción. Pero, lamentablemente, ese arresto todavía queda en su historial. Y también, quizás, lo que pasó en la corte, ¿verdad? Porque la corte siempre manda esa información, lo que pasa en la corte, al Departamento de Justicia. So, ese arresto y lo que pasó en la corte va a estar en su historial criminal. So, me dicen, ¿qué puedo hacer ahora? Que quiero arreglar papeles y todo. Lo entiendo. O quiero, quizás, un mejor trabajo. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, si usted hizo ese tipo de programa, pre-trial diversion, un programa antes, durante prejuicio, y cumplió con los requisitos, entonces, usted puede calificar para también someter esa petición a la corte, donde, vamos a decir, usted terminó con ese programa pre-trial diversion, y ahora queremos que sellen y destruyan ese arresto de su historial criminal. So, se puede hacer, he visto bastantes casos que se han metido las peticiones a la corte, los atorgan, y después se somete a la segunda parte, que es someter una solicitud, una carta al Departamento de Justicia de California, para eliminar ese arresto y esa información de ese caso, de su historial criminal. So, se le puede beneficiar en bastantes aspectos, por ejemplo, como acaba de decir, quizás, respecto de inmigración, y también, por supuesto, si usted quiere pedir una licencia, por ejemplo, de construcción, una licencia de profesión, por ejemplo, como hacer abogada, doctora, enfermería, o si quiere, como una loan de un banco, todo eso le puede beneficiar también. So, hay bastantes beneficios de hacer este tipo de, no quiero decir post-condena, ¿verdad?, porque depende de la situación, hay bastantes beneficios de eliminar un arresto de su historial criminal.